Hoy te traigo una forma sencilla, rápida y cachonda de hacer una de esas recetas que normalmente es un engorro, las torrijas. La torrija tradicional es un trozo de pan seco o duro empapado en leche y luego frito. Y para hacer la cachonda en este bote tengo leche de coco, azúcar moreno y un buen chorro de ron. Esto todo lo agitas, que se mezcle bien y lo que tienes que hacer es el trozo de pan empaparlo bien con esta mezcla. Y si esto te lo dejas de un día para otro ya es la leche. Cuando haya absorbido toda la leche lo que tienes que hacer es empaparlo en azúcar por todas las caras. Ponerlo en el plato. Y así poco a poco vas quemando todas las caras. Hasta que te queda un cuadrado de torrija de coco con un sabor a caramelo bestial. Y para terminar, un toque de lima. Corrija exprés de coco y lima. Corrija exprés de coco. Un cuadrado de